El día de hoy me encuentro con los chicos de Andariego en la catarata Palacala. Hola chicos, hola, hola. Ahí están los chicos, no se quieren bañar porque ya está haciendo frío. Ay, se metió Olga. Yo también, pero mis pies nomás. ¡Salud! ¡Ay, yo me tengo más pies! ¡Salud! Listo chicos. ¡Vamos! Hola chicos, ¿cómo están? Por fin un nuevo video para nuestro canal. Espero que todos estén bien. Esta vez nuestras andanzas nos llevan hasta la catarata Palacala. Esta ruta recomiendo bastante para las personas que les gusta caminar. Si a ti no te gusta caminar, mejor busca otro de nuestros videos para que puedas encontrar una ruta más fácil. Para llegar hasta este hermoso lugar, tienes que ubicarte en el Parque Echenique. Para llegar desde Lima hasta Echenique es muy fácil. Puedes agarrar tu colectivo o tu chosicano. Nosotros fuimos desde Puente Nuevo en un colectivo que te costará 10 soles. Una vez que estemos en Chosica, solamente nos queda ubicarnos en el Parque Echenique, de donde salen los carros con dirección a San Jerónimo de Surco. Y el pasaje está 5 soles. San Jerónimo de Surco está ubicado en el kilómetro 73 de la carretera central. Está a 2 horas de Lima. Y es conocido como el paraíso de las cataratas. Ya que tiene muchas cataratas, lo que es Guanano, Pichimachay y Palacala. Pero en este caso nosotros nos vamos hasta Palacala. Una vez ubicados en Surco, solo nos queda pagar nuestro ingreso de 5 soles para empezar la caminata. Muy importante y recomendable es llevarte agua, comida, galleta, atún, algo para el camino. Porque como les explicaba, esta ruta va a ser fuerte. Es una caminata de 3 horas. Sí, 3 horas. Nosotros la hemos hecho en 3 horas, pero vale la pena. A ti que te gusta caminar y apreciar todo el hermoso del paisaje, esta ruta es para ti. Durante el recorrido podrás ver hermosos manzanales y también bastantes hectáreas de palta. Y como también podrás apreciar la catarata Guanano. Si tú eres rápido caminando, también puedes hacer la ruta de Guanano. Ya que regresando desde Palacala hay un desvío hacia la catarata Guanano. En Guanano puedes hacer rape, también puedes bañarte. Si quieres ir a esta ruta también tenemos un video en nuestro canal. Por fin hemos llegado. Una vez que lleguemos a la catarata solamente nos queda disfrutar de esta hermosa pista. Comiendo nuestra galletita, nuestro plátano como buen mochilero. Bueno, así hemos llegado a la catarata. Palacala. Está bonito. Bueno chicos, el día de hoy nos encontramos con el señor... Víctor. Con el señor Víctor. Hola señor Víctor, ¿qué tal la ruta a la catarata? Muy buena, muy buena, recomendable. Sobre todo para los que quieren hacer ejercicio, sufren del corazón, ahí se van a curar. ¿Cuántos años tiene usted ya maestro? 6, 8. 78 años y escalando, subiendo la catarata. Y vamos a seguir hasta que, bueno, se acabe la pila. Muy bien, recomiendo a toda la gente que venga a visitar acá. Claro, pues Andariego Viajes es recomendable, no se pierdan, no pierdan de vista a la agencia, muy buen servicio. Gracias maestro. Así que toda la gente que venga a visitar a la catarata, Palacala. Palacala. Listo maestro, gracias. Y bueno andariegos, también recuerden que nosotros tenemos otro canal, otra página que se llama Andariego Viajes. Donde estamos haciendo salidas grupales con todos los chicos. Estamos saliendo a Churín, Rajuntai, Jauja, a todos los videos que puedes encontrar en nuestro canal. Así que visita y también participa con nosotros, quedan invitados chicos. Hola Karen, ¿qué te pareció la ruta? Súper buena chicos, les recomiendo. Si quieren venirse a relajar, vengan con Andariego. ¿Ha sufrido o no ha sufrido? La hemos sufrido pero hemos llegado. Así no. Claro, saludos, ¿qué tal la ruta? Hola, ¿qué tal? Nada, sí, cansada, pero el lugar es lo máximo. ¿Qué te recomienda? Lucas. Buen lugar, recomendable. Sí, ¿no? ¿Ha sufrido también, no? La tía. Un poquito, un poquito. Sí, maestro, usted sí, ¿no? Él sí se ha arrepentido, pero igual, salud, salud. Olga, haz tu sí, ¿no? Ahora yo sí, tenía que quedarme con el gordito nomás. Rubén, Rubén sí. Ella sí, no, ella. Los tres llegaron primero. Así es, así tiene que ser, ¿eh? Ya chicos, ahora sí, nos vamos. ¡Nos vamos! Espero que les haya gustado esta información. Compartan con sus amigos y familiares. Y conmigo será hasta la próxima ruta. Bye, bye, chicos. Viajen. No se olviden de viajar, que la vida solamente es un viaje. Y esto te lo dijo tu amigo Andariego.